PREVEM Seguros, compañía mexicana especialista en gastos médicos mayores y accidentes personales que siempre está cerca de ti. El modelo PREVEM ha sido diseñado con suma asegurada, deducible y coaseguro anual con diferentes montos y topes de coaseguro, siendo productos que se adaptan a tu estilo de vida. Esto significa que con cada renovación cuentas con la suma asegurada completa. De igual forma, tu deducible es anual y solo pagas uno por todos los padecimientos que presentes en el año. Aplican máximo dos deducibles por familia al año. Además, tu coaseguro es anual y cuenta con diferentes topes, lo que aporta transparencia al gasto del asegurado en caso de hacer uso de la póliza. Este modelo te permite mantener la tranquilidad de un producto fuerte y la certeza de consolidar una relación de largo plazo. En el diseño de nuestros productos de gastos médicos mayores se incluyen las coberturas más amplias del mercado. Indemnización diaria por hospitalización. Recibe una cantidad diaria a partir del cuarto día de hospitalización y hasta por un periodo máximo de 60 días. Con esta indemnización puedes cubrir gastos como la comida, el estacionamiento, el transporte que se generan cuando un miembro de la familia requiere atención hospitalaria. Asistencia en viajes dentro del territorio nacional y en el extranjero. A partir del kilómetro 100 del lugar de residencia, cuentas con una cobertura por enfermedad y una cobertura por accidente. En el extranjero, de igual forma cuentas con una cobertura por accidente o enfermedad. Atención odontológica de urgencia en el extranjero, repatriación o traslado médico. Gastos por traslado y hospedaje de un familiar del asegurado en el exterior. Gastos de traslado del asegurado en caso de fallecimiento de un familiar en México y más de 20 coberturas. Para tener la tranquilidad de viajar sin tener que contratar un seguro de viaje ya que, además, estas coberturas son con pago directo. También cuentas con una cobertura incluida de emergencia médica en el extranjero por accidente o enfermedad no preexistente. La cobertura dental está incluida para que goces de una excelente salud bucal, que desde el primer día posterior a pagar la póliza, incluye dos evaluaciones y limpiezas al año para todos los integrantes de la póliza. Restauraciones, amalgamas y procedimientos menores con 20% de copago y una amplia suma asegurada para cada uno de los integrantes de la póliza. Con una cobertura nacional de más de 5.000 dentistas en 250 ciudades del país. Consultas ilimitadas por videollamadas sin costo de médico general, psicólogo y nutriólogo a través de MiDoc Online. Médica Activa. Lo resolvemos por ti. Médica Activa es un seguro de gastos médicos mayores ideal para personas jóvenes que busquen tener una protección para cubrir los gastos derivados de una enfermedad o un accidente. Médica Activa es un producto de gastos médicos mayores con cobertura nacional que cuenta con importantes beneficios tangibles inmediatos, que se traducen en ahorros en la economía familiar. Médica Activa cuenta con una amplia red de médicos y hospitales en convenio que puedes encontrar en la página de PREVEM, www.prevemseguros.com.mx. Ahora Médica Activa te ofrece una opción B con una red de hospitales menor que te ayudarán a programar de manera más eficiente el gasto y la planeación de la atención médica con un gasto más controlado. Los gastos médicos cubiertos con los que cuenta son Honorarios médicos de acuerdo con el tabulador de Prevent, disponible en la página de Prevent. Gastos hospitalarios. Estudios de laboratorio de diagnóstico. Medicamentos. Ambulancia aérea y terrestre nacional. Enfermera de cuidados especiales en casa con máximo de 30 días. Para contratar un producto de gastos médicos mayores, se requiere llenar la solicitud correspondiente. Realizar un examen médico de acuerdo con la edad del solicitante y para solicitar descuento por buena salud, identificación oficial y comprobante de domicilio. La cédula de identificación fiscal necesaria para poder expedir las facturas correspondientes. La cobertura de maternidad y recién nacido aplica de acuerdo con el deducible máximo publicado. Esta cobertura tiene periodo de espera de 13 meses y es una ayuda para titular o cónyuge de entre 18 y 44 años. Esta aplica también para las hijas de 18 a 30 años que se encuentren dentro de la póliza familiar y esta cobertura se incrementa año con año hasta 25% con la antigüedad de la póliza. Los gastos de recién nacido y congénitos están cubiertos hasta por el total de la suma asegurada. Los gastos médicos por trasplante de órganos y tejidos tanto del asegurado como del donante están cubiertos, de acuerdo con el monto publicado en las condiciones generales del producto contratado. El VIH tiene un periodo de espera de 5 años de vigencia ininterrumpida con una amplia suma asegurada por asegurado por año póliza. Para conocer los gastos médicos cubiertos con periodo de espera, te recomendamos revisar las condiciones generales del producto contratado. Te compartimos algunos ejemplos. Algunos padecimientos sin periodo de espera Con periodo de espera Coberturas opcionales Dental Prebem dinámico Cero deducible por accidente de acuerdo con las tablas de actualización publicadas Ayuda de gastos de sepelio Continuidad familiar Tenemos testimonios importantes de asegurados que comparten su experiencia del servicio de siniestros. Tenemos vocación por el pago directo. Enviamos un aviso al asegurado y al agente tanto en el ingreso al hospital como en el momento del alta, evitando molestias e incómodos retrasos. Muy importante En caso de requerir la atención, llama de inmediato al Centro de Atención Telefónica Prebem Disponible 24 horas, 365 días al año. Consulta a tu agente de seguros. Prebem Seguros Siempre cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!